Me encanta su cuerpo I want all the ladies to come to the dance floor It's time to get the party started Y su sexy flow me tiene muerto Y que mañana se envuelve mal Me encanta como ella baila otea Me encanta como en la luz con su teca Mi diosa con su cuerpo de sirena Me mata con su flow, con su sexy flow Me encanta como en la balotea Me encanta como en la luz con su teca Mi diosa con su cuerpo de sirena Me mata con su flow, con su sexy flow Here we go, come on baby girl, you know I love to dance Just finish the drink, come give me a chance Ay que rico, you smelling good Oh my goodness, I'm feeling good Nobody de baila otea, like it's your birthday The work is done, get ready to play You feeling me, you know I'm digging you Come on baby girl, do what you do Me encanta como ella baila otea, me encanta como en la luz con su teca Mi diosa con su cuerpo de sirena Me mata con su flow, con su sexy flow Ella sabe que me enloquece, me tiene envuelto con su flow sex Y yo la tengo loca, loquita, su piel incita a que la bese Con esa mini apretadita, me debilita, mata, me vence Me lleva al cielo en un viaje intenso, es que en mis ojos ella quiere ver Me lleva envidia de todo, una abusadora, mi sexy flow que me enamora Me encanta la fama, andare motora, Dolce Gabbana siempre a la moda Dios en mi cama, dispuesta a toa, le gusta que le eres una adicta a mi boa Si te descuide el alma te roba, ella es mi vida y yo soy su noa Me encanta como ella baila otea, me encanta como en la luz con su entrega Mi diosa con su cuerpo de sirena Es que me mata con su flow, con su sexy flow Me encanta como ella baila otea, me encanta como en la luz con su entrega Mi diosa con su cuerpo de sirena, me mata con su flow, con su sexy flow Y ella sabe que me enloquece cuando me baila así Y ella sabe que me encanta cuando se entrega a mi Cuando se entrega a toda a mi Música So stay tuned, cause we ain't going nowhere No care about it No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday No one did my luck, cause it's your birthday